¿Qué es lo que se hace aquí? Anda, mira, que está grabando ahora mismo. Yo no sé cómo... Dime que no grabaste la carrera anterior, por favor, dímelo. Eh, sí, sí la grabé. Juli, pero ¿por qué siempre grabas las malditas pasas en las que juego mal? Me cago en la leche. No, no es cierto, amigo, no la grabé. No la grabé, ojalá lo hubiera grabado. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien, vamos a empezar. Algo perturbado. Eh, mal momento para cortar. A la chica, me llevo esto otra vez con su mamá. No, muy temprano. No, muy temprano. Tiene como un plátano invisible. Al caray alguien hizo el glitch porque... De repente... Pase a segundo. Pues no, ni soy yo porque no puedo en primer lugar. Me la aplicaron. Me quitan las zetas. La zeta ahí lo podría hacer, pero bueno. Como si, bueno, seguramente tengo a Orlando delante y no lo voy a hacer. Yo soy en segundo. Uy, esa bomba. Me tenían que dar un... Una puta nube. Uy. ¿En qué punto iba? Es que hay un WK que está haciendo el glisto o el tiempo Oh, sí, mira Que quiso hacerlo y no lo logró, ¿verdad? Lo vi intentar subir, es un WR, no sé qué mierda Ala, Craig, ahí te va un champiñón bonito Muy bien, muy bien, predije el rayo Eso no es justo Te caíste? Ah, no, no te caíste No me caí, pero casi me dio la roja, eso Ala, miro borlando feo No, no, no Y mira, ya me pido, pero si, eso, si, no es justo Así hacen dos por uno que recurre Vamos a ser primero, qué bonito Qué bonito, qué bonito, señores No dejes plátanos, please Sería muy difícil Lo siento, Sergio Jolín, vos dios, si hay que daros tres primeros Y ahora este cabrón no quiere tomar la nube ¡Chinga, no tome los hongos! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ay, bicho Arlalda, tienes una suerte Pero bueno Es que llevaba el gigante Entonces vi que el funky, el último Llevaba una velocidad constante Y dije, va a ocupar el rayo Sí, lo ocupe, activé mi gigante Y efectivamente lo predije Sí, ya, caí Ok Votar Vámonos por Sima Dios, estoy comiendo Desayunando Eh, ya, ya somos dos Me lo acaban de servir Ruina seco Seco Por cierto, aprovecho Igualmente ¿Qué se salió? Nah Tortur Tienes un lag muy grande, Tortur Viejo amigo Uy Me pasaron la nube No, 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 no No, 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 Joseph No, aléjate de mí Toma No, ¿por qué? Me la ves No, chale Cometiste un error, mi chavo No, no, ahí viene Sergio No manches, me tardé una eternidad en pegarle No Maldición Ahí viene todo Chale Chale Chale, ya me quedé en octavo Está bien atrás Felaz 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 No manches, noveno y tres putas zetas, o sea Prefiero una mentada de madre Uy, si no era la de Sergio Era una roja de adelante Este me pegó muy bien Y muy bonito me pegó Eh, qué tacaños No va a perjudicar a Ryan No me dejaron nada de ítems Muy bien Qué raro Orlando siempre haciendo cosas raras Yo no sé cómo hace Mentira, ahí está el video y lo vas a ver Y a mí se va a plantar El maldito bicho Ahí Es que, es que, es que, es que, soy condenado, eh Wow Quedé en tercero Por una estupidez Me daban un blooper Neta, qué fastidio Otra vez, último Qué poca Quedé en tercero Por una estupidez Por una estupidez Y la van a ver No, 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 no Qué puto coraje Chingao Y me lo digas a mí Bueno, ya No, 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 no